Ocho con treinta, vamos con Diana Torres y su colaboración. La colaboración de... Diana, ¿cómo estás? Bienvenida, buenos días. Muy bien, buenos días a ti, a Juan, al auditorio. Gracias por escucharnos una semana más. Y permitirme compartir algunas reflexiones con el auditorio en términos de estrategias de comunicación que creo que en estos últimos días me di tiempo de revisar algunas cosas que habíamos visto durante la campaña. Y que conforme ya se van calmando los ánimos, va saliendo información a la luz de cómo operaron algunos mecanismos, algunas estrategias. Y me parecen interesantes retomar algunas que me parecen muy valiosas de cómo se desarrolló la campaña. Particularmente una por parte del equipo de hoy virtual presidente Andrés Manuel López Obrador. Y que además me abre una reflexión de cara a lo que se ha estado hablando esta semana, por ejemplo, de la intención de reducir el margen de acción de las oficinas de comunicación social de las dependencias. Que creo que a muchos nos genera, por un lado, aliento, pero por otro lado también dudas de cómo se va entonces a manejar la comunicación oficial desde el gobierno. Yo empezaría por decir, y perdón que luego a veces mezclo algunos términos más teóricos, pero creo que es importante para ayudarnos a entender el contexto de la reflexión. En términos de la comunicación que se da desde los gobiernos a los ciudadanos o desde los candidatos o partidos cuando estamos en campañas hacia los electores, hay tres aspectos que me parece importante diferenciar porque luego a veces nos confundimos y son cosas distintas. Uno, el tema de la publicidad oficial. La publicidad oficial entendida como todos aquellos espacios en medios de comunicación que se comercializan, que se compran bajo un esquema de compra-venta con dinero público. Eso es publicidad oficial. Bajo una estrategia publicitaria de lente en turno, que puede ser candidato, partido, gobierno, dependencia o personaje que no sería, incluso sería ilegal si fuera para un personaje porque está prohibido por la ley. Pero a cambio de un espacio para promocionar un mensaje con fines comerciales. Eso es publicidad oficial. Hay otra cosa que es propaganda política. Y es distinto. Porque la propaganda política, si bien también tiene fines de persuasión, en principio no se rige bajo un esquema de compra-venta de espacios, sino se rige bajo un esquema de una estrategia de comunicación que hace el ente para posicionar temas de su interés en la agenda pública a partir de una estrategia de comunicación y de una estrategia de persuasión. Es decir, ¿cuál es la diferencia? La propaganda en principio no tendría por qué pagarse, ¿no? Sino que le ofreces a los medios contenido editorial interesante, importante para sus agendas, que a su vez contribuye a tu estrategia de posicionamiento. Para eso se requiere talento. Y por eso a veces quien no sabe hacer propaganda política termina por hacer publicidad oficial, es decir, comprando espacios. Que es por lo general lo que sucede. Que es por lo general lo que sucede, insisto, porque para hacer propaganda se requiere talento, se requiere estrategia de comunicación, se requiere conocimiento de las dinámicas de los medios y los flujos editoriales. Luego hay un tercer tema que es precisamente la comunicación social, que es un asunto que en principio no tendría que regirse ni por un tema de compra-venta de espacios, como es la publicidad, ni por un asunto de intención de posicionamiento comercial, como es la propaganda, sino por un asunto de interés público de aquellos temas que son importantes para el desarrollo de la comunidad, que el público, que la ciudadanía esté enterado, esté informada en función de las acciones de gobierno. Para eso tendrían que funcionar las oficinas de comunicación social, ¿no? A mí me parece, o sea, por eso dije, voy a empezar por poner sobre la mesa cuáles son las tres cosas distintas, porque luego a veces parece, voy a poner ejemplos, que la oficina de comunicación social tendría que estar haciendo propaganda política, pero como tampoco saben cómo, terminan simplemente negociando publicidad oficial. Las oficinas de comunicación social se dedican a cuidarle la espalda, que no vayan a decirle nada que incomode al jefe en turno, ¿sí? O tratar de apagar los fuegos que se abren en diferentes medios y siempre que hay una crítica al funcionario en turno, sí, es porque el medio está en contra del funcionario. Sí, bueno, eso es no entender cómo funciona la comunicación pública, ¿no? Bueno, pero así es. Pero así es, pero así es en muchos casos. Y con eso hay que vivir y hay que darle, y con eso hay que informar a la ciudadanía, además, porque finalmente el objetivo final de un proceso de comunicación política desde gobierno, ciudadanos, pasando por los medios, es, tendría que ser, deseo que lo sea, y por eso estamos aquí, informar a la ciudadanía para que el ciudadano mejor informado pueda ejercer mejor sus derechos y cumplir mejor con sus obligaciones. Bueno, desde esa perspectiva, a mí me parece que hay un asunto que la campaña desde el equipo Andrés Manuel hizo distinto en esta elección y que puede abrir la puerta para pensar que van a cambiar algunos flujos en la comunicación ya siendo gobierno. Yo aquí hablé muchas veces de esta máxima teórica de la comunicación electoral, que en la campaña tú tienes los que están contigo, los que están contra ti, los indecisos, y que finalmente una buena campaña electoral tendría que hacerse mayoritariamente pensando en los indecisos, aquellos que hay por convencer, que además en esta elección eran muchos. ¿Se acuerdan? Incluso en febrero o marzo, por allá hablábamos, trajimos varias encuestas sobre la mesa y decíamos, ojo, ¿por qué no le estamos poniendo atención a que todo el mundo se está peleando quién es primero, quién es segundo, pero poca atención le estamos poniendo a la barra de los indecisos? Es decir, en esta elección sí había una cantidad importante de gente por convencer, tan la había que al final el resultado de la elección te deja ver que de la gente que manifestaba, que votaría por Andrés Manuel, hubo mucha más que al final lo hizo, ¿no? Yo no sé, porque es difícil saberlo, si era voto oculto, si era espiral del silencio, o si era gente indecisa que en el camino se convenció. Aún cuando eso se sabe, y se sabe, pues yo diría, desde los sesentas, que más o menos el tema de la comunicación electoral cobra forma con los medios masivos, hasta ahora que la campaña se hace para convencer a los indecisos, a mí me parece que rara vez vemos una campaña orientada a convencer a los indecisos. Todavía el día de hoy, por ejemplo, hace poco hablaba con algunos priistas de varios niveles, por eso tuve oportunidad de intercambiar un par de palabras con alguien que, según dijo, estaba en el cuarto de guerra de José Antonio Mí del primero de julio, y siguen convencidos del argumento de que las campañas se ganan con estructura y que el resultado de la elección fue un tema de movimientos de estructura. Si en realidad siguen convencidos, pues a mí me parece que... No entienden que no entienden. Que por eso les fue como les fue. Pero hoy las campañas se ganan por mucho más que estructura y se ganan por un asunto de comunicación. Y aquí me parece que en la campaña vimos un ejemplo de un ejercicio en particular, creo que varios, pero uno en particular que yo trae a la mesa, que me deja claro que por lo menos se entendió el tema de los indecisos. No sé si ustedes siguieron este movimiento de Abre Más Los Ojos. Estas cuentas en redes sociales... A favor de Andrés Manuel. A favor de Andrés Manuel. De hecho, son parte del equipo de Andrés Manuel. Que lo que hicieron fue básicamente cumplir con una estrategia de tres pasos para posicionar los statements, los posicionamientos sobre algunos temas particulares de Andrés Manuel. Y sobre todo, responder a las críticas que se daban sobre algunas posturas de Andrés Manuel generando contenido que contrastara esa crítica a partir de los argumentos que Andrés Manuel tenía ya en la campaña en el Plan de Nación. Es decir, ¿qué hacía esta gente? Empezaba a correr un rumor, a viralizarse un tema, no sé, de una posible negociación con Venezuela para el tema del petróleo, por ejemplo. Y se empieza a abrirla y dice, claro, entonces nos vamos a convertir en Venezuela. Hay las filas para comprar pan, etc. Entonces, esta gente lo que hacía era ir al Plan de Nación que tiene Andrés Manuel, convertirlo en contenido digital. Y cuando digo convertirlo en contenido digital, es hacer un video de un minuto y lanzarlo para entonces establecer una estrategia de contrastar opiniones, yo no sé si falsas, tergiversadas o no a favor de tu postura, porque finalmente estás haciendo campaña, con contenido, Juan Marcela. Y eso es lo que me parece más importante que creo que para mí es valioso respecto al ejercicio en la campaña. Contestar con contenido. Ese contenido tenía una estrategia de distribución muy clara. La primera era Tatiana Cloutier. Abre más los ojos fue el brazo informativo y el brazo generador de contenido de Tatiana Cloutier. Entonces, ante un tema que estaba en la mesa donde Andrés Manuel salía golpeado, Abre más los ojos producía un contenido que contrastaba esa información con fundamentos de lo que está descrito en el Plan de Nación y Tatiana Cloutier lo lanzaba a redes. Después venía un movimiento de redes y ahora sí que las estructuras funcionan, pero las estructuras del siglo XXI, no como algunos las entienden de hace 40 años, las estructuras digitales funcionan y a partir de una red de influenciadores y amlovers, porque evidentemente es quien de Afín Andrés Manuel, empezaban a multiplicar ese contenido. Y entonces, el mismo día que se estaba viralizando un video donde había una edición, por ejemplo, la famosa foto editada de Andrés Manuel con Carlos Salinas, que se viralizó y que mucha gente la compartió, siendo una foto falsa, editada. Entonces, se genera un contenido para hablar de la historia y de los posicionamientos que históricamente Andrés Manuel ha tenido con Carlos Salinas de Gortari, por ejemplo. Y entonces logras en el mismo día contrastar las dos posturas, pero insisto, a partir de generación de contenidos. ¿Cómo funciona esa estrategia? ¿Cuáles son los tres elementos básicos de una estrategia así? Primero, tener una estrategia de comunicación. Esa estrategia de comunicación parte básicamente en el caso de Andrés Manuel era muy sencillo, y digo muy sencillo, porque había un plan de nación. Es decir, ya hay un plan de comunicación, ya hay lo que en comunicación llamamos una guía de mensajes. Ya sabes cuáles son los temas a posicionar, ya sabes cuáles son las posturas, ya sabes cuáles son los temas en los que no te posicionas, porque ya está descrito en el plan de nación. Entonces, ya sabes cuáles van a ser los mensajes. Pero segundo, ya había, y esto lo he estado revisando con entrevistas que ha salido del equipo de Abre Más los Ojos, ya había clara una lista de temas sobre los que los podrían golpear. Por lo tanto, ya tenían preparados muchos de esos contenidos. A ver, tampoco era muy difícil saber por dónde los iban a golpear. La estrategia de ataque creo que demostró estar unos cuantos pasos atrás en estrategia de comunicación. Segundo punto, una estrategia de contenido, dos fuentes confiables. Tatiana Cloutier y esta red de influenciadores que si sale del Twitter de Tatiana Cloutier, entonces es validado. Más allá de estos otros videos que salían de cuentas que ve tú a saber quiénes eran, ¿no? Y lo más importante, generación de contenido. Es decir, empezar a generar piezas comunicativas que se transmiten tus posicionamientos más allá de una declaración o de algo que puede no estar sustentado. Entendieron que para que algo se viralice y pueda tener una validez oficial ante la opinión pública tiene que tangibilizarse. ¿Cómo? En cosas muy simples como un tuit, una pieza de video, una infografía, pero finalmente algo tangible que la gente pueda compartir. Creo que es un ejercicio interesante. Hace poco escuchaba una entrevista con parte del equipo de Abre Más Los Ojos. Me llamó la atención. Dicen ellos fueron 25 personas. El equipo de Abre Más Los Ojos eran 25 chicos, todos por debajo de los 30 y tantos años. Que me parece que es increíble el número. ¿Para lo que hicieron? Para lo que hicieron. Me parece increíble. Yo lo creo porque en realidad hoy los chicos pueden hacer una cantidad de cosas con buena estrategia, con buena dirección. ¿Dirigir por qué? Pues no sé, fíjate, no sé quién es el director. Sé, y lo decía este chico en la entrevista con Luis Cárdenas justo, que finalmente la idea y la dirección editorial fue Tatiana Cloutier. Sí. Sí. Pero una organización y una organización también en términos de producción, porque tener una capacidad para producir esto con 25 personas. Pero es que eran 24-7. Totalmente. Y algo bien interesante, Marcela, 21 de las 25, según dice su propio equipo, voluntarios. Chicos voluntarios haciendo finalmente una labor de militancia para el partido y decían pues que los gastos que incurrieron o la gente que tenía solamente un ingreso asegurado era sobre todo la gente de producción. O sea, la gente que tenía que poner su cámara, su computadora, sus programas de edición, toda la parte de equipo técnico, ¿no? Creo que la elección es interesante, Marcela. O sea, se pueden hacer campañas distintas, se puede generar contenido distinto y yo dejaría nada más sobre la mesa. Se requiere estrategia y se requiere talento. Así que ahora que modifiquen, si se modifican, como dice Andrés Manuel, las estructuras y las funciones de las oficinas de comunicación social, creo que más que nunca hará falta estrategia y talento. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Diana, como cada viernes, de mucho interés lo que nos compartes. Diana Torres, usted la encuentra en Twitter. Sí, nos leemos en Twitter, arroba Diana Torres, Diana, y dos S. 8 con 43, pausa, regresamos.